Mal humo baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Y agarrabo el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Yo te acento el trato Y lo hacemos por rato 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 Lo resto no depende de un pacto Lo resto no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto Y lo hacemos por rato Y lo hacemos por rato Y lo hacemos por rato Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otros tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otros tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que él se va a regresar a mí Malumo, baby No importa el que dirá No gusta el que Yo en mi DJ Chame, baby Y siempre que se va a regresar a mí El código secreto, baby No importa el que dirá No gusta el paraguas Así lo quiso el destino, mami Flau Música 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 Otra vez, vamos a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Vamos a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve, se le luzca Y baila conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve, se le luzca Y baila conmigo, solo conmigo Hey Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde que el día en que te vi Soy yo, el que solo vive sonando Que también te estás enamorando De mi Y hay algo en ti que me arremota, bata Baby, tu me tienes loco, loco Tu me quedas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Y si tú y yo, el que no para de llamarte